El Centro de Arte Dramático de Shanghai acoge estos días la obra clásica de Henrik Ibsen, Casa de Muñecas. La última versión adaptada se centra en el crecimiento y la conciencia de las personas en el matrimonio y los problemas familiares. Casa de Muñecas es una obra de teatro de tres actos, escrita por el dramaturgo noruego Henrik Ibsen y estrenada en 1879 en el Teatro Real de Copenhague. Para la nueva adaptación en Shanghai, el escenario se encuentra en una casa decorada con muebles blancos, lo que añade un toque contemporáneo al clásico noruego. Casa de Muñecas narra la vida de Nora Helmer, la protagonista de la obra, que encuentra fuerzas para liberarse de la opresión de su matrimonio. La obra es significativa por la forma en que trata la vida de una mujer casada. Para esta versión, la productora la ha actualizado con nuevos problemas matrimoniales familiares para el público. Para esta obra hemos renovado el guión. Es una historia sobre una mujer casada que se defiende a sí misma y sobre cómo logra una pareja resolver sus problemas. Así que trata de cómo dos personas manejan una relación sobre la reflexión y el crecimiento personal. Casa de Muñecas se podrá ver en el Centro de Arte Dramático de Shanghai los días 11 y 13 de diciembre. CGTN en español. CGTN en español.